Estamos en el show de Romerín desde la ciudad de Nueva York, ahora nos encontramos con el fondo de la bahía, la bonita y hermosa Marina de New Jersey y con dos grandes de la música colombiana y me refiero a Jorjito Celedón que lo tenemos aquí y ahora con su nuevo grupo, el son de Cali, Javier Vázquez, Javier Salsa y vallenato, están unidos, porque a mí me encanta la salsa y me encanta el vallenato porque todo el mundo dice Javier y Jorjito que yo soy salsero, solamente no, a mí me encanta el vallenato y ahora el nuevo con Jorjito Celedón que es el número uno Ha sido también camelluduro con los vallenatos Ha surgido magníficas las presentaciones, un éxito tremendo, estos dos grandes artistas, dos monstruos de nuestro talento nacional El saludo de Jorjito Celedón y cómo te ha ido en esta gira Jorjito Hombre muy bien, muy contento y ya cerrando con broche de oro Anoche tuvimos dos presentaciones y pues lleno total y eso es muy satisfactorio para uno que sale cargado de esperanza desde allá de Colombia a cantarle aquí a los paisanos Javier Vázquez, después que se retiró del grupo Nietzsche, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con él Este güey que grabó el jingle que dice Que venga, que venga, el show de Romerín El saludo Javier Bueno, el saludo para ti Romerín, el saludo para todos mis hermanos colombianos aquí en Nueva York Y para todos los latinos, de verdad que contentísimo porque pues gracias a Dios en poco tiempo son de Cali Pues ha logrado muchas cosas, empezando por el premio Lo Nuestro, la nominación al Bilbo Y bueno, ahorita que nos encontramos aquí en Nueva York que hemos tenido, bueno, unas cuantas presentaciones Anternoche tuvimos cuatro, tres, dos, ya mañana partimos a Miami y estaremos hasta el lunes Luego partimos a Colombia, si dos mediante, a Rúz Javier Vázquez, la gente se pregunta esa decisión fuerte que usted tomó estando muchos años con el grupo Nietzsche, ¿por qué? Bueno, yo creo que nosotros somos como los niños, ¿no? Bueno, nacen, crecen y se van, ya están grandes Luego, yo creo que al compartir tanto tiempo con el maestro Jairo Varela, pues 16 años que estuve con el grupo Nietzsche Y yo creo que ya vino precisamente en pensar en uno mismo, en tener su propio grupo, su propia empresa Eso es lo que uno siempre, pues, está pensando cuando hace parte de un grupo como es el grupo Nietzsche Que pues imagínate, es la primera grupación en Colombia Nosotros pensamos que son de Cali, que fuera el segundo Que representar a Colombia, o el primero, ¿no? A Colombia, fuera de Colombia, en Nueva York, en Miami o en Europa Cuento Romerín que gracias a Dios Bien, bien, bendito sea Dios Bueno, Javier, bien para el futuro, después de esta nueva producción discográfica Después de esta nueva producción, pues te cuento que, bueno, esta está muy nueva Aquí en Nueva York ya se encuentra en el furor, yo creo que está con todos los hierros y un alicate Ya estamos preparando el tercer trabajo de Son de Cali O sea que, bueno, yo pienso que todavía hay mucha tela para cortar de ese disco Pero ya tenemos todo preparado para empezar a grabar suyos mediante por ahí a... De pequeñas cosas, pequeños detalles que al final Todos fueron para ti Fue un momento feliz Cuando todo empezó Pero todo acabó y el amor Pero todo acabó ¡Ahí! Oye, la voz original, a ver Lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Ella se olvidó de mí Mi vida estuvo llena de pequeñas cosas Pequeños detalles que al final Solo fueron para ti Fue un momento feliz ¡Ahí! Esta es una entrevista sencilla y espontánea Con todos los grandes del vallenato y la salsa Porque es lo que está de moda ahora mismo Bueno, se despide Jorjito, se le da hombre el show de Romerín Bueno, no, chévere, chévere De verdad que es mejor que despedir Ay, hombre Olvidarle es imposible Pero gracias Romerín, de verdad Bien chévere Vamos a verlo a continuación ahora en el show de Romerín Y también se despide Javier Vázquez en este momento Romerín, gracias a ti Aquí a mi hermanito Se le da un puente, te despidámonos Por eso yo quiero encantar la vida ¡Ahí! Seguimos gozando en el show de Romerín Con estas grandes figuras de la música latina Aquí en la ciudad de Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias!